Escogiendo un poco los momentos, los horarios, sabiendo cuándo hay y no hay gente en los sitios. Vivía en un estado permanente. A pasear y no tener que ir con gafas de sol. La máscara ahora ayuda bastante. Eso es un proceso, pero uno llega ahí. Por primera vez desde que salió a la luz la relación que ella sostiene con la ex pareja de Shakira Gerard Piqué, Clara Chiamarty estuvo reaccionando ante las preguntas sobre su vida sentimental. Y aunque hasta el momento ni Martín ni Piqué han confirmado de viva voz que son novios, una imagen definitivamente dice más que mil palabras, y han sido vistos de forma muy cariñosa en los últimos días. Y esto sería una notable prueba de que evidentemente son algo más que amigos. Y a pesar de que Clara Chiamarty se había visto en varias ocasiones al lado del jugador del Barcelona, esta sería entonces la primera oportunidad en el que justamente la prensa tiene acceso a ella directamente. Fue entonces cuando el pasado 20 de septiembre el conocido medio Europa Press estuvo dando a conocer un video en el que muestra entonces como una de sus reporteras interroga directamente a Clara Chiamarty sobre su relación con Gerard Piqué. Y es que recordemos que según la información suministrada por el paparazzi Jordi Martín, el famoso futbolista del Barcelona y Clara Chiamarty llevan casi un año juntos. Razón por la cual de comprobarse esta información quedaría entonces completamente expuesto que evidentemente Gerard Piqué le estuvo siendo infiel a la cantante colombiana. Pero sin importar que la periodista siguiera interrogándola, incluso sobre lo que opinaban sus padres sobre su relación con Gerard, Clara Chiamarty siguió caminando deprisa y no pronunció ni una sola palabra. Recordemos que Clara Chiamarty se encuentra en el ojo del huracán luego de haber sido señalada como la tercera de la discordia. Y es que muchas personas aseguran que esta famosa jovencita de 23 años de edad fue la que aceleró el proceso de la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira. Razón por la cual la prensa entonces se ha encargado de irle haciendo seguimiento desde que salió a la luz ese famoso y tórrido romance que ella sostuvo con Gerard Piqué. De hecho en las imágenes se aprecia a la joven de 23 años, acompañada de una amiga que la estuvo protegiendo como una especie de escolta improvisada, intentando evitar que la filmaran cubriendo la cámara de la periodista con sus manos, y pidiéndole además a la reportera que la dejara tranquila porque ella no quería hablar. Lo cierto del caso es que también hay que recordar que Gerard Piqué por su parte estuvo también rompiendo el silencio asegurando que en su relación no hubo ninguna tercera persona, y reveló además que a pesar de que ellos habían hecho oficial su separación el pasado 4 de julio, él ya había abandonado su casa desde el mes de febrero, pero simplemente habían mantenido la información en secreto. Y tras ese anuncio cansado de las especulaciones, finalmente Gerard Piqué y Clara Chiamarty decidieron hacer oficial entonces su relación, al menos dejándose ver públicamente. Pues justamente los pudimos ver, no solamente en un concierto, sino también hasta en una boda, y ahora recientemente en sus vacaciones como pareja en París. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.